¿Alguna vez te has preguntado cómo están hechos los marcos de fotografía? Bueno, bienvenido a este video. Hoy vamos a hacer un cuadro de fotos. El motivo de este proyecto es para cambiar un marco viejo de mi madre. Así que procedí a tomar todas las medidas necesarias para hacer un modelo con las mismas medidas, pero a nuestro estilo. Así que luego de tener todo eso listo, pasé al taller a cortar todas las piezas para hacer el marco principal para esta fotografía de mi madre. Le damos gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal en estos últimos días. Si tú estás viendo este video y te gusta nuestro contenido, recuerda que estamos haciendo videos todos los martes, así que no olvides suscribirte. Y también para ayudarnos, si puedes, comparte este video con tus amigos. Luego de cortar las cuatro piezas que son la estructura del marco, procedí a cortar una hendidura que me va a permitir reposar el vidrio y la foto que van en este marco. Para hacer este detalle tuve que medir también la hendidura que tenía el marco anterior. Esto me iba a permitir tener la profundidad y el ancho exacto para poder poner la foto, el vidrio y el fondo que va detrás para que quepan correctamente. Y luego de esto me propuse chequearlo, le coloque el vidrio y cupo perfectamente, así que ahora, luego de esto, procedo a pegarlo. Para esto me apoyé con unas prensas de ángulo de 90 grados. Esto facilita mucho el trabajo. Simplemente pones goma, lo pones en la prensa y él mantiene el ángulo de 90 grados perfectamente. Y como último detalle antes de lijarlo, le pasé el router para dejarle un acabado biselado a este marco. No lo voy a grabar el lijado que viene después de esto, pero luego de esto solamente lo lije, lo pulí, le coloque la imagen y ahora vamos a la revelación. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao.